Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí es un gusto compartir este tiempo contigo. La depresión ha llamado la atención de muchos profesionales en la actualidad. Según el informe reciente en el 2022 de PRB, The Population Reference Bureau, nuestros niños y jóvenes de las edades de 3 añitos a 17 años han informado haber experimentado ansiedad o depresión y alrededor de 39 millones de niños sufren de ansiedad o depresión se explica en los principales desafíos de la juventud de hoy. Esta información es alarmante. Ahora nos enfrentamos a la realidad de los avances tecnológicos y al aumento de los problemas de la salud mental. Todos, especialmente los jóvenes, quieren mantenerse conectados con los diferentes recursos en el mundo tecnológico. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer referencia en la Biblia que nos habla de la depresión. Qué importante ir a este recurso para esa ayuda tanto familiar, individual para los jóvenes de todas las edades, incluyendo los niños. Ya que es preocupante cuando estos incrementos en el bienestar del ser humano cada vez es más en aumento. Están en la actualidad muchos de estos casos muy vivos y tenemos que tomar acción para ayudar a que estos jóvenes y familias y todas las personas que han sufrido o están sufriendo puedan rebosar y puedan tener salud mental. Vamos a la palabra en Proverbios 12, versículo 25 de la Reina Valera 1960 que nos dice En este momento necesitas mantener la palabra verdadera en tu mente y corazón. En tiempos de problemas, cuando la desesperación parece despertar dentro de ti, Dios estará allí para ti. Si puedes abrir tu corazón y tu comprensión de la poderosa sanidad de Dios. Vamos a la palabra en Isaías 54, el versículo 14 de la Reina Valera 1960. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Obviamente debe tomar todas las precauciones para su bienestar, pero permite que Dios sea su fuente de dependencia a medida que se recupere. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVMprayforme at gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Muchísimas gracias y que tengas un día muy bendecido. Hasta la próxima. Bye, bye. Un Momento de Motivación. Un Momento de Motivación. Un Momento de Motivación. Un Momento de Motivación.